Soy la chavesa y ya me contó mi marido el estupidismo de ti, niñato del metro de Valencia, que andas molestando a los ancianos y al ver a mi topazo en ese metro si que me dio mucho coraje, cuando te veamos te voy a enviar a la niña con sus trenzas de Pikachu para que te pegue su seriondecio y vas a cada rato sus bebidos como jababada jababada y te aturdas tanto que al no soportarla vomites toda tu comida y de desesperación te comas ese vómito, luego te enviaré a marquitos para que te hagan maldades y canten. y te vuelvas tan estúpido como él, después te enviaré a Uriel para que te pegue el filo y llegas a salarlos de ellos de nuestro ambiente y vas a la vencarlo que te lo vuelva a tener un salón para que te vuelva tan estúpido como él, después te enviaré a Uriel para que te pegue el filo y llegas a salarlos de ellos de nuestro número de válvimas que vas a la vencarlo que es una ambas alegría. Su atención, por favor, este es el final call for aassengeros off. Kappa Ellarys, On flight number, QR-9-5-9-2-Doha, please board your crew immediately through game 8, thank you. Madu morirás pero si es que no mueres, que lo dudo, te encerrarán de por vida en el manicomio donde todos los psicopatas te van a dar a diario tu buena paliza.